Aunque todo estaba dispuesto para que los trabajos en la ruta que comunica con Playa Sancudo en el cantón de Golfito estuvieran antes de Semana Santa, una apelación retrasó el comienzo de las obras que serán de gran importancia para una zona de altísimo volumen turístico. Para intervenir esos caminos y esa contratación fue adjudicada y de ahí que nosotros en algún momento por este mismo medio dijimos que antes de Semana Santa esos caminos iban a estar reparados, pero no fue posible. Producto de una apelación que hizo la otra empresa y que en este momento todavía está resolviéndose por los plazos de ley que tiene tanto el demandante como la administración para resolver, no fue posible intervenir esos caminos. El alcalde de Golfito comentó que tuvo la intención de colaborar con la maquinaria municipal para realizar algunos trabajos, pero al final echaron atrás en la idea. Todavía yo intenté una semana antes poder enviar equipo municipal, pero la asesoría legal y el mismo departamento de la unidad técnica vial me recomendó que no lo hiciera porque eso propiciaba o daba posibilidades a la demanda de ir en contra nuestra porque estaríamos reparando un camino que ya está adjudicado a una empresa y que le corresponde intervenir. El punto es que estas rutas puedan ser intervenidas en el menor tiempo posible y darles mejores condiciones a todos los que visitan la región. Entonces, aun cuando mi intención fue reparar antes de Semana Santa, la verdad es que no fue posible. Lo que sí estamos haciendo es agilizando y yo espero que máximo ocho días estaríamos dando la orden de inicio para poder intervenir tanto el camino hacia Zancudo, que es el primero que vamos a hacer, posteriormente el camino Pilón-Ryu Claro de Pavones y otro camino que es aquí en Conte, la escuadra. La inversión que se hace en asuntos viales en Golfito es importante, comentó el jerarca municipal. De tal manera que estamos resolviendo todavía ese tema y esperando los plazos de ley para dar precisamente la orden de inicio. Esperamos hacer un muy buen trabajo en esa base de ese camino cruceconte-Zancudo y el mismo de Pilón-Ryu Claro porque esa contratación es por un monto importante de cerca de 188 millones que incluye estos tres caminos que he mencionado más la construcción de un puente caja en Quebrada Vargas, que también eso habilitaría más el camino de la costa nerita que es la intención nuestra de darle un buen mantenimiento para que haya una comunicación muy fluida entre playas Zancudo, Pavones e inclusive Punteban. En Golfito trabajan para que una zona de importancia turística tenga buenas condiciones viales en beneficio de todos los que visitan la zona, tanto nacionales como extranjeros y los que viven en este cantón de la región sur de nuestro país.